Pero a ver si no encuentras donde dice ya no le voy a dar propina al mesero, a ver si lo encuentras, porque me llamó mucho la atención, ya no voy a darle nada al viene-viene, quién sabe si es real, además ni siquiera pongamos al autor de ese mensaje, pero sí hay que entender los fenómenos. Y luego me tocó ver a un conductor de radio, que la verdad yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios y no quiero tener enemigos, no quiero odiar a nadie. Pero sí me preocupa actitudes de gente que tiene una función de informar, que es una función pública. ¿No es de ninguna persona? Sí, pero circula, pero como propaganda. Unidos por México, a partir de hoy ya no le daré propina al viene-viene, ya no le dejaré el 10 por ciento al mesero, ya no voy a darle al impiador IRISAS, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo, el súper, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena. Ellos votaron por Morena, que les ayude Morena, pero esta es una. O sea, hay respuestas de la misma gente brillantes, cada quien pues que haga sus conclusiones. Pero hay un conductor que tampoco lo voy a exponer, pero que dice, refiriéndose a la virtual candidata, la odio, no quiero ni verla, pero una cosa tremenda, o sea, de descomposición. Entonces, todos cometemos errores, todos nos apasionamos, nos excedemos. Nosotros somos seres humanos, sólo el Creador es perfecto, pero yo creo que en momentos como este, en el caso de nuestro país y en el mundo, es importante la reflexión, la autocrítica, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y cuando menos respetarnos. Me gusta más la palabra respeto que tolerancia, porque tolerancia es como conceder algo, te concedo, te tolero, el respeto es más horizontal, es más igualitario. Entonces, porque vamos a seguir y podemos mantener nuestra convivencia. Esa era una de las cosas más importantes de este proceso y eso lo subrayo se lo debemos a todos los mexicanos. Lo más importante de todo es que los cambios se están dando de manera pacífica, cambios más profundos, bueno, que llevan a esto, pero nada más. La independencia fue violencia. Imagínense cómo eran los conservadores en ese entonces que no le perdonaron a Hidalgo que haya proclamado la abolición de la esclavitud y que no sólo lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, como escarmiento. Y en la época de la Reforma, bueno, el que fueran a buscar a un príncipe extranjero para gobernar México y en la Revolución, lo que significó el martirio, el asesinato de los Madero y odio, porque suele pasar que cuando el que lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia pertenece a la misma clase dominante, es mayor el odio. O sea, se sienten traicionados.